En Europa el Iberostar Tenerife, así que ya está de lleno preparando el derby ante el Herbalife Gran Canaria. Un duelo especial para los jugadores aurineros con los que esta tarde hemos podido estar dialogando. En la plantilla canarista saben que este choque puede ser decisivo para su participación en la próxima Copa del Rey. El Santiago Martín se viste para acoger el apasionante derby entre Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria que cerrará el año 2017 en el Mundo de la Canasta. Un partido de los que gusta jugar y se vive así desde el lado aurinegro. Lo vivo de una manera muy especial, no solo el día del partido, sino toda la previa. Es muy emocionante. Somos conscientes de que es un partido muy importante, que el partido contra el Gran Canaria siempre está marcado en rojo en el calendario. Los de Fotis Katsikaris llegan a la cita con una victoria menos que los claretianos y en la lucha por ser equipo de Copa del Rey. Ambos conjuntos se han medido siete veces en la isla con cinco victorias locales y dos visitantes. La última la temporada pasada, por lo que habrá ganas de revancha. Sí, bueno, la verdad que sí. La verdad que tengo ganas de volver a jugar un derby oficial y tratar de ganar en casa. Un partido que cerrará el mejor año deportivo del Iberostar Tenerife clasificándose para la Copa del Rey y el playoff y ganando la Champions League y la Copa Intercontinental. Este 2017 yo creo que para todos los canalistas ha sido un año espectacular, que no olvidaremos nunca. Y bueno, pues sería, pues es lo que dices, la guinda para cerrar este 2017 de la mejor manera posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!